Grupo de Oro Presenta Le vamos a ganar al PRI con un margen suficiente para que no pueda patalear, resaltó el líder nacional del PRD, Jesús Zambrano, al destacar que hoy vemos con más claridad que en 2006 las posibilidades de triunfo. Anunció que el 25 de junio su candidato a la presidencia de la república Andrés Manuel López Obrador cerrará campaña en Morelia y manifestó su voto de confianza en el Instituto Federal Electoral. El pronunciamiento lo hizo el líder nacional partidista la mañana de este domingo al sostener una rueda de prensa en la sede estatal de su partido, donde estuvo flanqueado por los candidatos de su instituto político a cargos de elección popular. Al inicio de su intervención ante los representantes de los medios de información, Jesús Zambrano envió sus condolencias a los familiares de los niños de la tenencia Morelos, que fueron asesinados y exigió a las autoridades el esclarecimiento inmediato de los crímenes. Nuestro pésame a las familias de los niños víctimas de la tenencia Morelos es un lamentable hecho. Con imágenes de José Hernández e información de Isaac Reyes, Agencia Cuadratín.